Pues creo que el grupo viene muy motivado, con un gran compromiso para este partido y bueno, creo que va a ser un partido muy fuerte y de mucha estrategia, el que cometa menos errores pues va a concluir y a pasar por la Copa de Oro, pero bueno, creo que la sensación del grupo es muy buena y pues todas estamos muy motivadas y muy contentas. Pues claro que sí, creo que sí, como ser humano siempre tenemos sentimientos y obviamente hay nervios, sensaciones de ansiedad, de qué va a pasar, qué es lo que puede suceder en el partido, pero creo que el trabajo pues se refleja en el campo y bueno, creo que hemos trabajado muy fuerte para este partido. Sí, creo que es un gran compromiso, bueno, creo que todas somos importantes en esta convocatoria y bueno, creo que vamos a dar todo por Guatemala y esperando en Dios que se nos pueda dar el resultado. Sí, es una selección muy diferente, con personas nuevas, pero creo que tenemos la capacidad y la calidad para resolver el partido. Vamos conociendo de a poco y creo que eso es muy bueno, creo que vamos conociendo los sistemas y bueno, creo que cada una pues se va dando a conocer y la confianza que nos brindan creo que es positivo. Sí, creo que la afición se ha presentado siempre y bueno, esperando que sean el jugador número 12 para la motivación de nosotros. Bueno, creo que tengamos la confianza de que sí podemos hacer las cosas y creernos que sí somos capaces de poder hacer las cosas de la mejor manera y bueno, confiando en Dios y el trabajo que hemos realizado.